Continuando con el curso de HTML desde cero, en este vídeo lo que vamos a aprender es instalar el editor de código, en este caso Visual Studio Code. Para instalar este programa en nuestro computador, primero tenemos que ir a su página oficial, ya que desde su página oficial vamos a descargar este programa. Ahora, para ir a su página oficial solamente tienes que hacer clic en el enlace que está debajo de este vídeo o también puedes encontrar el enlace en el apartado de los recursos. Una vez que hagas clic en ese enlace, en tu navegador va a abrir esta página. Esta es la página oficial de Visual Studio Code. Desde aquí vamos a descargar este programa para poder instalar en nuestro computador. Para descargar simplemente haces clic en este botón que dice descargar para Windows. Luego de manera automática va a cargar esta página y luego en la parte superior en este apartado, si hacemos clic en este ícono, vamos a poder ver la descarga de este programa. Solamente vamos a esperar hasta que termine de descargar. Luego vamos a continuar con la instalación de manera correcta. En mi caso ya terminó la descarga de este programa. Ahora vamos a instalar este programa en nuestro computador. Ahora, para instalar este programa lo que tienes que hacer es lo siguiente. Por cierto, nosotros podemos iniciar la instalación haciendo clic acá, pero eso no es recomendable. Lo recomendable es que nosotros tenemos que ejecutar como administrador este archivo para que la instalación tenga éxito y también para que se pueda instalarse de manera correcta. Entonces, para eso vamos a ubicar este archivo y para ubicar vamos a hacer clic en este ícono. Luego en tu pantalla va a cargar lo que es el explorador de archivos. Aquí vamos a ubicar el programa que hemos descargado. Por cierto, está aquí que dice Visual Studio Code. Para instalar en nuestro computador este instalador tenemos que ejecutar como administrador. Y para ejecutar simplemente hacemos clic derecho. Luego aquí vamos a elegir la opción que dice Ejecutar como administrador. Esperamos unos cuantos segundos. Bueno, va a cargar esta pequeña ventana y en esta ventana simplemente haces clic en el botón Sí para continuar con la instalación. Por cierto, ahorita nos va a aparecer lo que es el asistente de instalación de este programa. Al parecer me aparece esta pequeña ventana. Aquí simplemente hacemos clic en el botón que dice Aceptar. Luego va a cargar esta pequeña ventana. A esta ventana llamamos asistente de instalación. Y aquí vamos a realizar algunas configuraciones para poder continuar con la instalación de Visual Studio Code. Aquí vamos a elegir la opción que dice Acepto el acuerdo. Porque si nosotros no aceptamos la licencia de este programa, entonces no nos va a dejar instalar. Entonces tenemos que aceptar el acuerdo para hacer clic en este botón que dice Siguiente. Una vez seleccionado Acepto el acuerdo, vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí nosotros podemos modificar la ruta de la instalación. En este caso yo te recomiendo que lo dejes tal como está. Simplemente hacemos clic en el botón Siguiente. Luego aquí también lo dejamos tal como está. No vamos a realizar ningún cambio. Vamos a hacer clic en el botón Siguiente. Aquí más bien vamos a elegir la opción que dice Crear un acceso directo en el escritorio. Porque necesitamos ese ícono para poder acceder a este programa. Entonces vamos a activar esta opción. El resto lo dejamos tal como está. Ahora sí vamos a hacer clic en el botón Siguiente. Ahora me indica de que después de realizar todas las configuraciones, ahora sí ya podemos instalar en nuestro computador. Para instalar vamos a hacer clic en este botón que dice Instalar. Luego esperamos unos cuantos segundos hasta que pueda iniciar la instalación. Luego me dice Completando la instalación de Visual Studio Code. Este mensaje quiere decir de que este programa ya se instaló en mi computador. Ahora lo que me pide es que si deseo iniciar o ejecutar este programa al cerrar esta ventana. Bueno, si es tu caso, entonces este apartado lo dejas tal como está. Ahora si tú quieres iniciar más después, entonces simplemente desactivas y luego haces clic en el botón Finalizar. Bueno, en mi caso voy a desactivar y luego voy a hacer clic donde dice Finalizar. Y después vamos a cerrar esta ventana. También vamos a cerrar nuestro navegador. Ahora sí, en mi escritorio ya puedo ubicar un ícono que dice Visual Studio Code. Ahora, si yo quiero iniciar este programa, simplemente abro desde aquí. Por cierto, yo lo voy a abrir y también te recomiendo que puedas abrir como administrador. Para eso voy a hacer clic derecho encima del ícono. Luego voy a hacer clic donde dice Ejecutar como administrador. Ahora, para que no realices esta acción cada vez que tú quieras abrir el programa Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es configurar para que siempre se ejecute como administrador. Y para eso vamos a ir acá donde dice Propiedades. Luego en esta ventana nos vamos a la pestaña donde dice Compatibilidad. Y después en el apartado de Configuración, aquí vamos a marcar la opción que dice Ejecutar este programa como administrador. Voy a seleccionar, luego voy a hacer clic en Aplicar, después voy a hacer clic en Aceptar. Ahora sí, cada vez que yo acceda o cada vez que yo abra este programa, siempre se va a ejecutarse como administrador. Realizando esta configuración, ahora sí vamos a abrir este programa. Luego me sale esta pequeña ventana. Aquí simplemente vamos a hacer clic en el botón Sí. Luego en mi pantalla ya puedo visualizar lo que es Visual Studio Code. En este caso voy a maximizar. Aquí puedo realizar algunas configuraciones básicas como por ejemplo, qué tema quiero utilizar. Aquí por defecto viene seleccionado lo que es modo oscuro. Ahora si tú quieres utilizar el modo claro, simplemente haces clic acá. Bueno, va a aparecer así. En mi caso voy a elegir lo que es modo oscuro. Ahora vamos a instalar una extensión que por cierto vamos a necesitar, ya que necesitamos una ayuda al momento de programar. Ahora para instalar esta extensión simplemente vamos a este apartado. Luego vamos a hacer clic acá donde dice Extensión, es decir en este ícono. Luego acá donde dice Buscar Extensión, aquí vamos a escribir Tab Name. Por cierto, ya me cargó la extensión que yo quiero instalar. La extensión está aquí, vamos a hacer clic acá. Como te digo, esta extensión nos va a ayudar mucho al momento de programar. Bueno, la extensión se llama Tab Name. Ahora para instalar esta extensión en nuestro Visual Studio Code, simplemente hacemos clic en este botón que dice Instalar. Luego esperamos unos cuantos segundos hasta que pueda terminar de instalar. Por cierto, me dice de que ya terminó de instalar esta extensión en Visual Studio Code. Ahora sí ya podemos empezar a programar lo que es HTML y eso es lo que vamos a aprender desde el siguiente video. Ahora para continuar con este curso te invito a que hagas clic en este video, ya que este video es la continuación de este curso de HTML desde cero. Y por cierto, antes de ir a este video, regálame un me gusta y después de hacer clic en el manito, hacemos clic en este video.